¡Pinche y al volante con el pinche super escorpión de una fase 4! ¿Por qué se nos hizo chingao? Déjame irte, me he hecho. ¿Con tanto amor? Con tanto, mira como te fajo. Dios mío. ¿Por qué no te veniste escotada como tus amigas miaminenses? No, pues no es mi estilo. Digamos que no es lo mío. ¡Ay, nunca es tarde! Pero ya se me está haciendo tarde, güey, ya. Cada vez más. Yo sé que tienes lo tuyito muy tuyito. Sí, muy escondidito. ¿Pero por qué no escondes tanto? ¿Por qué no eres dadivosa con el mundo? No soy tan atrevida. Vean más piel de la leche. No sé, a veces, mira, una sola vez me subí al 90's Pop Tour con un leotardo así como todas porque toda la gente estaba de que ¡Lichi, por qué tan tapada! Vi y vi y vi. ¡Qué además que se ponga como sus amigas las strippers de las JLS! Sí, y entonces te queremos ver. Y dije, bueno, a ver, voy a probar. Ajá. Y me puse, y te juro por mi vida que cuando salí, yo veía como la gente me veía las piernas y estábamos grabando el DVD en el Granada Ciudad de México. Y yo decía, no, no, no. No, no, me tapo. ¡Ay, no, qué oso! Te lo juro que fue súper raro. ¿Por qué? ¿Por qué te volviste pudorosa o siempre has sido pudorosa? Siempre, siempre he sido muy pudorosa. ¿Te dedicas al espectáculo y eres pudorosa, Lichi? Sí. ¿Por qué? Ya sé, no sé. Está de la chingada, pero así soy. Uy, pero gracias por aceptar subirte al volante, porque si no vengo a Miami, no, se nos hace. No, Miami, no. Es que no he ido a México. Y hubiera estado muy divertido. Ya se te olvidó el español y todo. No, mames. ¿Cómo se te...? Aquí es imposible. ¿Cómo quieres que te hablen en inglés o en español? Sí, como quieras, en español mejor. En español. ¿Te hablas en inglés muy bien? Sí, 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 un poco. ¿Y cuánto inglés hablas en el momento? Un poco. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí, Lichi? Ya casi ocho años. ¿Y eso por qué te viniste aquí? ¿Quién te sacó del país? ¿Quién me dijo? Mira, lo que pasa es que yo estaba como exclusiva, como actriz exclusiva de Telemundo. Ah, uy. Entonces... ¿Todavía tenemos las exclusividades? No, ya no. Ah, ya no. No, ya no. Hace un año ya no. Pero estaba como exclusiva y entonces ya tenía... Ya había hecho otros proyectos acá en Estados Unidos con otra televisora, con Venevisión y así. Y me habían sacado el sponsor de la visa de trabajo y ya había cumplido como cinco años con ella y me convenía sacar la residencia. Ajá. Entonces tenía la exclusividad con Telemundo, me la dan y dije, es el momento. ¿Y aquí soy? Y saqué la residencia, sí, y me vine para acá y me da gusto. ¿Cuántas telenovelas vas para el protagonizado acá? Ay, creo que la mayosa. Hice una en México, que fue década, con Televisa, y luego he hecho como nueve en Estados Unidos. Oscuros y gringas. Sí, bueno, sí. Bueno, y echas acá. Exacto, echas acá. Oye, escorpión, ¿y te llamas escorpión porque eres escorpión o no? Porque soy escorpión dorado. Yo sé que dorado, pero ¿eres escorpión de signo? ¿Solíacal? No, no, este... Pues yo sí. En realidad... ¿Ah, sí? Ah, es... Sí. ¿Crees que sea una señal? ¿Crees que tenemos que besarnos nuestras bocas en este momento para hacerlo? Yo creo que sí. Aparte, mira, justo está el alto. ¿A los cuántos años comenzaste tu carrera de esta de la artisteada? De la artisteada, a los 13 años. A los 13, con las pinches jeans. Con las jeans, exactamente. ¿Cómo llegaste a jeans? ¿Cómo llegaste? ¿Te hicieron un casting así a la Sergio Andrade? Sí, sí, no, no a la Sergio Andrade. Sí hicimos un casting, pero fue la verdad, era como muy informal. O sea, yo estaba en la escuela, en la Academia Maddox, con Patty, Patty Sirvent, que sus papás eran los managers y los dueños del grupo, ¿no? Ellos inventaron hacer jeans. Entonces, los Sirvent hicieron un casting. Ah, entonces, bueno, sí. Entonces, los Sirvent dicen, bueno, vengan a la casa. O sea, Patty nos dice, como que tal día a las 4 de la tarde va a haber casting en mi casa. Véan a las amigas por la escuela. Bueno, o sea, por la escuela. Y yo siempre estaba en el coro de la escuela, entonces ella como que invitó a las que sabía que más o menos hacían cosas de así de... Como que cantaban. Como que tenían talentillos. Y entonces ahí fui y ya nos empezaron a hacer pruebas de canto, de baile, nos ponían unas coreografías, tenían ahí una maestra que montaba cosas y tal y había un montón de niñas de su club, de vecinas, amigas de, no sé, de otro lado, no sé, de amigos de sus papás. Y ahí fueron escogiendo, o sea, nos fueron empezando como a llamar otra vez y otra vez y otra vez como que callback hasta que ya formaron el grupo y yo siempre estuve ahí, o sea, como que siempre quedé. Y ahí empezó todo y la neta es que empezó como juego. O sea, si empezó como juego nunca nos imaginamos que una discada nos fuera a firmar o que fueran a decir, no, sí, o sea, vamos a hacer esto realidad. Pero es el nombre, no, mamá. Ah, el nombre está chingón. No. ¿cómo va a estar chingón? No, tienes que aceptar que sí está padre. Está original. Lo hubiera puesto en las tangas. Lo hubiera puesto si te hubiera sido lo mismo. Tenemos 13, 14 años. Ah, pues lo hubiera puesto en las trenzas. Sí. ¿Quién hubiera imaginado en ese momento que tiempo después Lidzi las iba a traicionar para lanzarse de su disco? ¿Cuánto tiempo duraste ahí en Jigs? Como año y medio porque solo hice un disco. Solo estuvo el primer disco. No, mames, pues estabas bien apasionada con el proyecto, ¿no? No, güey, la neta me encantaba. Me encantaba, lo disfrutaba muchísimo, pero ahí también había como muchas broncas ahí y como yo siempre era niña consentida, sí, yo como que decía, ay, no, qué hueva, ¿por qué me maltratan? Pero, ¿cuál era el pedo? ¿Cómo las trataste? ¿Cómo las trataban mal? No, ahorita claro que me muero de la risa, pero a los 13 años pues sí era como... Claro, ¿no? Y, o sea, cositas así babosadas que castigadas porque no contestaste en la entrevista bien y entonces se separaban de las otras. Eso es una mamada. Sí, por mamadas, o sea, literal era por mamadas y así, o sea, cositas de que... ¿Por qué? ¿Por qué traes? Ajá, era más como psicológico, la neta. O, por ejemplo, en una estación de radio me decían... No sé, el locutor de repente decía ¡Ay! ¡Ay! No, ¿cómo te llamas? Tal, Pati, Angie, Tabata, Litsi, ¡Ay, Litsi! ¡Ay, no! Le tienen que ver los ojos, supongamos que. ¡Ay, qué bonitos ojos! Alguien dijo. Y después, ¡me cagoteaban! Que porque yo, que seguramente les estaba cerrando el ojo y que por eso, entonces dijeron que por eso me chulearon y yo, ¡Ay, no, señores! No, de verdad. O sea, ¿yo qué hago? Gracias. ¿Qué te gusta de la Litsi? ¿Cuál es tu telenovela favorita de Litsi? No se acuerda. ¿La que sale descotada y con los chorcitos o no? Porque esa es la mía. Y la de tu esposo, que no se haga güey. ¡No, no, la español! ¡No, pero sí la ve! ¡Ay, no, le encanta! Sí. Oh, ok, you understand. You understand. You're watching her, ¿ya? En Google. ¡Sí, sí! ¡Qué huevo! ¿Nunca, nunca, nunca te peleaste con las Litsi? ¿O sí hubo un momento de distancia de Litsi? Sí, hubo una época en donde no, donde no hablábamos y no convivíamos, justo cuando yo me salgo y cuando empiezo como solista y además, pues obviamente estaban ellas con sus discos, ajá, y yo con lo mío, nos, de repente, nos encontrábamos así en algún festival de radio o lo que fuera. Y se tiraban huevos. No, 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 no me saludo. Era como que les tenían prohibido saludarme. Y así no las castigaban. Yo creo, sí, exacto. Ahora que tuvieron el pinche reencuentro, o sea, es que fue como un reencuentro porque se aventaron un chingo de canciones juntas, ¿no? Sí, nos aventamos varias juntas, incluso cuando ellas, cuando ellas se reencuentran primero, antes del 90's Pop Tour que hicieron el Deja Vu, me invitan a cantar Pepe. Ajá. Y pues salí ahí de sorpresa en el DVD. El chingón. Y la neta, estuvo espectacular y estuve en algunos conciertos de ellas igual, aparecía como de sorpresa y sí estuvo muy chingado. ¿Y no te haría Melisa? Yo creo que no, espero que no. Ah, es lo que te dice, el otro día me habló, me dijo, no mames, pinche Elix, ahí viene otra vez para quitarme mi parte de Pepe. ¿Cuánto tiempo hiciste en los 90's? Yo estuve dos años, nada más, hasta que me corrieron. ¿De patos? ¿Por qué te corrieron? No sé. No mames, ¿cómo que no sabes? Te lo juro que no sé. Pinche adigo, gente. Ya se venía a venir. Los hermanos, por lo voy. Si se la hicieron al Litchi, pues se la tienen que ir a los demás. Yo estaba como a 20 días de irme, mentira, a 20 días, a una semana de irme 20 días a México a montar la tercera etapa con los Cabá, que entraba Cabá, ¿no? Esta vez. Los Mercurio Magneto. Pero ya habían entrado y ya está, ya habíamos hecho el DVD, el tercer DVD. Viene ahora como que, o sea, acababan de entrar, hicimos como seis fechas, una cosa así, se cruza diciembre y dicen, va a entrar Cabá también. Entonces vamos a, como a volver a montar todo. Entonces a cinco días de irme a montar todo, me llama Jack y me dice mi Litchi, pues con la noticia que ya no vas a estar en esta etapa. ¡Hombre! Y yo, ¿cómo? O sea, ya en las fechas que estoy anunciada, no voy a estar. Ah, o sea, estaba ya anunciada, estaba en el poste con tu nombre. Sí, estaba anunciada en, pues como en cinco fechas haz de cuenta y me dijo, sí, en estas fechas no vas, ya después en mayo como que otra vez igual, o sea, se va a ver como muchos cambios, no sé qué, y entonces igual ya te vuelves como a montar y yo, ok, super, y nunca más, me monté. La verdad es que lo que viví en el 90 fue maravilloso y estoy muy agradecida y muy feliz con lo que se logró, pero, pues, me gustaría hacer algo nuevo porque al final yo también hice tres discos, el tercer disco ya no salió en México, entonces, se quedó mi carrera de cantante como que ahí, entonces, sería muy interesante regresar con algo nuevo y no encasillarme ya te robaba tus pinturas porque también, o sea, al dios de que estabas regresando y estaba quitando su puesto. No, neta, sí se hizo una super familia, todos nos llevamos super chido, todos son adorables, diferentes personalidades, con todos nos moríamos de la risa, no sé, se hace una, se hace una amistad muy, muy entrañable y con cada uno tienes como, como algo especial, una conexión distinta, ¿no? Oye, si tuvieras tenido la oportunidad de estar en otro grupo o cuál era tu pinche grupo así, tu... Que eras fan, desquiciada, o B7. Ay, no es cierto. No, yo era muy fan de la onda vaselina cuando era niña, o sea... ¿Cuántos años se llevan? Me llevan como cuatro años ellos, cuatro o cinco años, no es tanto. Pero ya estaban, ya tenían varios discos cuando salieron así, ¿No? Ay, sí, es que ellos, acuérdate que ellos estaban desde los siete, ellos eran chiquititos y cuando las jeans salimos, ya ellos ya eran hiperfamosos. Lizzy, ha sido un pinche honor para, obviamente para ti, estar aquí con el dios en el escorpión dorado, esperemos que sigamos escuchando de ti, de la música, de tus pinches actuaciones, cada vez con menos ropa, por favor, te presumo algo. ¿Quieres ver mi peluche? A ver, por favor. ¿Qué existe? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Quién es, güey? ¿Cómo que quién es? ¿No lo reconoces? Ay, cabrón. Calimba. Creo que no. ¿Quién es? No, no es nada. Ay, es Will Smith. Ah, güey. Ay, claro, ahora ya lo vi bien. ¡Pare un chico en el estuche! Ay! Ay! ¡Pare un chico en el ayúden! ¡Pare que no se escucha! ¡Pare un chico en el estuche! ¡Pare un chico en el marco! ¡Pare un chico en el ancho! ¡Pare un chico en el chico en el chico en el descubrir! Ay,